Después de muchos años entrenando freestyle y compitiendo y ganando las principales competiciones nacionales e internacionales Hoy me he preguntado cuáles son los trucos más difíciles de fútbol y si seré capaz de hacerlos Y no solo me refiero a trucos de freestyle sino que también me refiero a trucos de fútbol Donde ahí incluyo también los regates más difíciles Pero claro, yo creo que hay algo que no he tenido en cuenta y es que trucos de fútbol y de freestyle hay infinitos Bueno, infinitos no, pero hay muchísimos Y dime tú dónde voy a sacar yo ahora mismo un top 10 Vale, tranquilo, no pasa nada Hoy la mayoría de respuestas o casi todas están en Google Así que me voy a meter en YouTube y voy a poner trucos más difíciles de fútbol Y estoy seguro que me aparecerá un top 10 que voy a intentar en este vídeo Eso sí, no prometo que salgan todos Vale, pues ya estoy listo, tengo ahí YouTube y vamos a buscarlo Vamos a poner ahí Hardest Football Tricks para que aparezca más internacional Pues de todas las búsquedas la primera que aparece es esta Así que lo que vamos a hacer es intentar todos los trucos que aparecen en este vídeo Espérate que ahora imagínate que no saco ninguno de los trucos Bueno, vamos a verlo El primero de todos hice de hecho un tutorial Y bueno, es el cerquiño de estos O sea, que yo creo bastante fácil Si os acordáis es una levantada y una acá Y si lo hago a la primera ya de locos Por algo son los más difíciles No va a salir a la primera La gran dificultad que tiene este truco, como podéis ver Es que llega un momento en el cual no ves el balón Y estás haciendo el truco totalmente a ciegas Por eso es muy importante tener la técnica súper pulida ¿Para qué? Para que el balón suba y justamente golpee las partes de tu cuerpo Para que salga perfectamente el truco Y ahora entenderéis por qué es uno de mis trucos favoritos El siguiente truco es uno que seguramente todos vosotros hacéis Que es la Joaquiniña o el Hocus Pocus ¿Qué es esto? Pero lo que lo hace más difícil no es hacerlo en el suelo Sino hacer la versión del aire El Air Hocus Pocus Sé que es el que vamos a intentar ahora Nunca lo he hecho en mi vida Y vamos a ver cuánto tiempo me lleva El normal, como os digo, súper fácil Ahí lo tenéis Y ahora el aéreo El aéreo, ¿cómo me lo levanto? ¿Me lo levanto? ¿Así? ¿Y luego lo meto? Sí ¿Cuántos intentos frescos me va a llevar? Unos cuantos Vamos a poner la prueba Me parecía más fácil, ¿eh? Vale, el siguiente es con un golpe Hay una versión que es mucho más sencilla Que mucho lo habréis visto Que es esto Pero es que no vale eso Tiene que ser de golpe Así que a ver si lo sacamos Con esto hay que tener cuidado, ¿no? Al dar el golpe hay que tener cuidado Todo porque me estoy reventando el cuádriceps Del golpe que le estoy metiendo al suelo No mal que lo has dicho Que tengo que tener cuidado El eclipse probablemente sea De los trucos más bonitos del freestyle Pero aún así hay muchos futbolistas profesionales Que no lo hacen O probablemente yo creo que no he visto a ninguno hacerlo Y la razón es porque cuando se hace Yo creo que es difícil de entenderlo O sea, si no te lo explican Si no lo ves de cerca O te dicen que esto se hace así No lo consigues entender Y por tanto no lo vas a intentar Pero como aparece en esta lista de trucos más difíciles Pues me va a tocar hacerlo a mí Ahora mismo Así que vamos a ver cómo sale Allá vamos Llegó el truco Llegó el truco que soy incapaz de sacar Os lo juro que soy incapaz de sacarlo Es verdad que solo le he dado un entrenamiento Pero estáis viendo ahora mismo Como he intentado Lo he intentado y lo he intentado E imposible Ya os avisé que no iban a salir todos Pero en concreto este Se llama Sven around the world Es un truco precioso A mí me flipa Pero no he conseguido sacarlo Yo estoy seguro que si le dedico tiempo Lo voy a sacar Pero ahora mismo no lo saco Y claro, con mis intentos No te darás una idea de cómo es el truco Así que te voy a enseñar cómo es realmente El truco que viene ahora es sin duda Ese truco que toda persona que ha empezado en el freestyle Ha querido sacar alguna vez en su vida Y es un truco que fue creado por este chaval Pale hace ya más de 15 años En concreto se llama Pale around the world O para la gente que no sabe de freestyle La triple vuelta al mundo Así que aquí tenéis mi triple vuelta al mundo Como veis a cámara lenta parece una maravilla Y como no, yo también tuve ese momento De practicarlo a muerte Y de querer sacarlo sea como sea Pero eso sí Es un truco que hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque como lo falles Puede pasar algo como esto Este que viene ahora Es como una elástica Que es toque y toque Pero es de arriba abajo Es decir La idea es darle con la suela Y luego antes de que llegue al suelo Darle con el empeine O sea, hacer esto y esto Pero del tirón Probablemente uno de los trucos Más difíciles de hacer bien técnicamente Pero yo voy a darle al 100% A ver que sale Por cierto, esto lo inventó Uno de los mejores freestyles del mundo Que se llama Philip Warren Gerson Y os voy a enseñar Una de sus versiones Dar toques con dos balones a la vez Se ha fiqueado muchas veces en televisión Y en concreto Este anuncio de caca Es uno de esos fakeos Y como aparecía en el top 3 De trucos más difíciles Pues me tocaba sacarlo Y he de decir que para mi sorpresa No es tan difícil como parece De hecho os reto que lo intentéis Así que si queréis ver el vídeo completo De cómo aprendí a dar toques Con dos balones Podéis clicar aquí arriba a la derecha Vale Y ahora atentos A los dos últimos trucos Uno de ellos Solo ha sido hecho Por dos personas en el mundo En la historia del fútbol Y del freestyle Así que pensaréis Que si nunca lo he hecho No creo que lo vaya a hacer Ni siquiera lo he intentado Ese truco en concreto Es este Que es como una triple vuelta al mundo Pero pasando la pierna de apoyo Es decir lo que sería Una cuádruple vuelta al mundo Probablemente sea De los trucos más difíciles Del freestyle Por eso está en esta lista No sé si el más difícil Pero de los más difíciles Y el top 1 No sé si considerarlo Truco Porque es que nunca ha sido hecho O sea Es la cuádruple vuelta al mundo La auténtica Y como os digo Nunca ha sido hecha Pero este chaval La ha metido en el top Y bueno pues La consideramos como truco número 1 De este claro No os puedo poner ningún vídeo Porque es que nadie lo ha hecho Pero si os puedo poner un vídeo De los intentos Que ha hecho la persona Que más cerca ha estado Y sinceramente Es un truco Que yo creo que puede ser Muy lesivo Y que puedes acabar Con la rodilla hecha polvo Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que he dado la talla Es verdad que no he hecho todos Pero es lógico Es un top 10 De los trucos más difíciles Y no os voy a decir más Ya sabéis que si queréis más vídeos de estos Dejad vuestro like Suscribiros Y no sé si es el siguiente vídeo Pero uno de los que se viene Va a ser muy muy bomba No puedo decir nada todavía Pero estáos atentos Nos vemos muy pronto En otro vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!